buenas amigos pues mira en este vídeo vamos a ver algunas sugerencias para ahorrar combustible sabéis que bueno nuestra vivienda pues la podemos calentar de diferentes maneras y si hablamos de calderas pues puede ser una caldera eléctrica puede ser de gas ya sea natural gas butano propano también de gasoil o pellet puede haber diferentes diferentes combustibles vamos a dar algunas sugerencias para que podamos ahorrar y mira pues aquí tenemos diferentes modelos de caldera bueno una san y erdogan iso win una pasada de caldera con acumulación y demás aquí tenemos pues una del grupo base y roca la neobis s 24 24f bueno y aquí tenemos una muestra de un quemador en este caso pues es un crono 10 para simbolizar un poco cómo podemos ahorrar en diferentes combustibles ya sea el caso del quemador en gasoil o aquí recordamos lo que decíamos puede haber también en vez de gasoil que se está imponiendo ahora mucho lo del pellet o incluso de leña todo lo que sea ahorrar pues bienvenido sea primeramente hablaremos de cómo ahorrar con el servicio de agua caliente sanitaria y después de calefacción un gesto tan sencillo como regular el potenciómetro o el termostato puede hacer que ahorremos bastante combustible insistimos ya sea electricidad o sea el combustible que sea fijaros si nos nos acercamos aquí al cuadro de mandos de la neobis s pues mira aquí tenemos el potenciómetro sabéis que va a la placa electrónica detrás y aquí esto sirve para regular en la mayoría de las casas no lo encontramos aquí cuál puede ser el problema bueno básicamente puede ser que le esté entrando mucha agua a la caldera entonces no está regulado el paso de agua a la caldera y entonces entra más de la que puede calentar entonces por eso lo subimos al máximo y a lo mejor el rendimiento es que la temperatura es bajita nos estamos duchando con agua templada bueno qué solución le podemos dar a eso bueno podemos poner un reductor de presión a la entrada de agua de la caldera o una válvula reductora si tenemos mucha presión si tenemos mucho caudal lo mismo si tenemos una llave de entrada a la caldera como norma general el instalador si lo hizo bien ha dejado cuatro llaves lo que tiene que ver con la entrada agua fría salida de agua caliente luego ida y retorno de calefacción y bueno evidentemente la llave del gas pues en la entrada de agua fría podemos cerrar si no se nos sale a chorro una cantidad enorme de agua cuando nos estamos duchando cuando se está fregando los platos y demás pues esto podemos ahorrar mucho combustible cerrando el paso del agua que sea un paso que sea considerable pero no una cosa que sea exagerada por otro lado si eso ya lo tenemos hecho volvemos otra vez aquí al potenciómetro puede ser un termostato lo que sea esto vale para regular qué pasa aquí muchas veces lo que decíamos no lo encontramos el máximo y está bien regulada el caudal de agua la presión pero ahora cuando nos estamos duchando estamos mezclando con agua fría porque nos sale muy caliente ahora yo pregunto amigos qué sentido tiene calentar el agua para luego enfriarla verdad que no tiene sentido estoy me está saliendo el agua muy muy caliente y ahora la estoy mezclando con el grifo de agua fría vamos a procurar calentar menos no no tiene sentido mira así si nos centramos otra vez en el cuadro si la tenemos aquí vamos a decir que la llama es así de alta la válvula está abierta a tope pero si lo bajamos aquí pues nos va bajando la llama que ahí no sigue saliendo caliente pues seguimos bajando y la llama más pequeñita nos está saliendo caliente ahí ya no tenemos que mezclar en la ducha el grifo de agua fría con el grifo de agua caliente no tiene sentido o sea quedaros con esa idea calentar el agua para luego enfriarla en la ducha no tiene sentido entonces vamos a calentar la menos y ya de esta manera estamos ahorrando en agua y estamos ahorrando en este caso en gas que es una caldera eléctrica que lleva una resistencia igual que es como decíamos antes el quemador de gasoil pellet lo que sea estamos ahorrando combustible tener muy en cuenta ese detallito que os sigue saliendo caliente la bajamos abajo del todo y ya está estamos regulando que nos salga bien no que estemos a gustito que disfrutemos de la ducha es de lo que se espera pero que no salga cociendo y lo tenemos ahí y de que nos sirve tenerlo ahí para que luego tengamos que mezclar con agua fría quedaros con esa idea calentar para luego enfriar eso no tiene ningún sentido regulamos aquí vale eso es lo que tiene que ver con el agua caliente sanitaria vale amigos ahora vamos a ver algunas sugerencias para ahorrar en calefacción bien dependiendo el radiador que tengamos nos va a dar un rendimiento a una temperatura u otra por ejemplo también tenemos aquí el potenciómetro para calefacción bueno hay calderas que rinden 90 grados otras 80 bueno un radiador de aluminio el cálculo aproximado es que el máximo rendimiento lo da entre 65 70 grados entonces si yo estoy poniendo el agua de la calefacción a 90 y el máximo rendimiento vamos a decir que nos lo da a 70 grados de 70 a 90 para que estamos calentando entonces volvemos otra vez veis de hecho el fabricante pues pone ciertas marcas si el radiador de aluminio pues lo ponemos ahí el de hierro pues tendríamos que subir ya un poquito eso por un lado y fijaros aquí tengo un termostato voy a voy a pasar por delante de vosotros lo tenemos aquí esto también es importante este tipo de termostatos no sé qué tal se ve ahí barracu bueno lo voy a apoyar aquí para que no me tiemble mira aquí si veis tiene un simbolito de una luna tiene automático y tiene un sol y luego tiene programación eso también es bueno que lo usemos para cuando estemos sepamos los horarios que tenemos si no vamos a estar en casa para que queremos la calefacción ahí con una temperatura confort la luna el símbolo de la luna no es que sea para que tengamos una temperatura para la noche y el sol para la temperatura del día vamos a decir que la luna es una temperatura mínima y de ahí nunca nos va a bajar la casa de manera que ahora estaría mal programado ahí pone 22 no sé qué tal se os ve se ve bien estupendo barracu genial bueno pues eso 22 estaría mal mirad doy el símbolo de menos 21 y medio 21 20 seguimos bajando vamos a decir que lo dejamos en 16 grados y medio vale entonces cuando la temperatura de la casa nos empiece a bajar nunca el termostato va a permitir que baje de 16 grados y medio va a mandar señal a la caldera para que nos arranque y nunca nos va a bajar de eso de esa mínima por otro lado claro yo me voy de casa imaginaros por la mañana y vengo a medio día a las dos de la tarde vale cuando yo llego si lo quiero hacer de forma manual la la casa como va a estar va a estar templada evidentemente las paredes templadas la casita templada de 16 grados y medio no nos ha bajado giramos ahora tenemos el sol vamos a decir 16 grados y medio y tenemos 20 y medio que es una temperatura 20 20 grados y medio temperatura confort el salto térmico amigos de 16 grados y medio a 20 y medio cuánto es cuatro grados cuánto va a tardar en conseguir eso la caldera va a ser muy rapidito no va a haber tanto problema de si por ejemplo la temperatura de la luna o hemos apagado la la el termostato le hemos quedado apagado y nos ha ido bajando nos ha ido bajando si es un día muy frío imaginaros que se nos queda en la casa a 12 grados de 12 a 20 y medio pues estamos hablando de que es una temperatura un salto térmico de casi 10 grados va a tardar en conseguirlo cuando nosotros lleguemos a casa la casa va a estar fría las paredes no van a estar frías sin embargo como nosotros decíamos antes le cuesta mucho menos el salto térmico de 16 grados y medio a 20 y medio dependiendo el día que sea la caldera nos arrancará dos veces tres cuatro las que sean pero la casa cuando nosotros lleguemos va a estar templada y eso es una manera extraordinaria de ahorrar electricidad lo que decíamos gas pellet el combustible que sea leña es una manera muy buena que la casa se mantenga templada porque luego otro detalle importante a la hora de que nosotros abrimos las ventanas por la mañana que queremos que se aire la casa con 5 minutos también vale no hace falta que dejemos media hora abierta la casa para ventilar con 5 minutos 10 como mucho ya está bien valdría entonces lo que decíamos es muy importante que la casa no se nos baje mucho de temperatura porque si no le va a costar mucho a la caldera va a tirar mucho del combustible que sea en este caso gas pues gas pero el combustible que sea recordad no podemos dejar que se nos enfríe la casa hay gente que luego por la noche pues le molesta un poco la calefacción bueno lo dejamos en la luna en vez de 20 grados y medio que tampoco tengamos que andar en casa en manga corta hay gente que pone la calefacción a 25 grados eso lo he visto yo y están en manga corta en su casa eso no tiene sentido eso es una manera de gastar combustible algo fuera de lo normal vamos a quedarnos con la idea se está muy bien 20 grados y medio de maravilla y luego volvemos temperatura confort o temperatura máxima dependiendo también el modelo de termostato que sea que es manual pues cuando nos vayamos giramos y lo dejamos en 16 grados cuando volvamos subimos y le dejamos en 20 grados pues esto era un poquito lo que yo os quería transmitir que queréis programación cuando programéis también que vais a llegar a las 2 de la tarde que queréis la temperatura confort a la una pues ya está a lo largo de la mañana ha estado 16 grados y medio a la una saltará y te subirá hasta los 20 y medio cuando lleguemos a casa ya tiene los 20 grados y medio que nosotros queremos no obstante si siempre tenemos una temperatura mínima el consumo va a ser menor porque no le va a costar tanto calentar la casa pues esto era un poco la idea más en los tiempos en los que estamos amigos pues ahorrar pues nos conviene nos conviene a todos ya sea el tipo de combustible que sea espero que bueno que este vídeo es sencillito algunas sugerencias que se dan seguramente se podrían dar algunas más pero si tenemos estas en cuenta pues ya es una buena base para el ahorro eh amigos pues espero que os haya gustado este vídeo os deseo que tengáis un buen día chao 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 chao